Ministro, Jorge Vara, dejando inaugurada otra edición de La Rural. La 84, sí, son muchas de La Rural, pero lo más importante es la primera expo agro de esta que se hizo en nuestra provincia. Peleamos mucho para que sea acá y no en otra provincia. La primera que se hace en todo el norte grande y esperemos que continúe y se siga naciendo. Se destacó mucho en el discurso el crecimiento que tuvo el sector y también las cosas que faltan hacer. El crecimiento productivo y de esta entidad, y de esta rural en particular, que ha logrado objetivos importantes. No solamente los temas de infraestructura, como yo decía, en definitiva, de cemento, hierro y madera, es mucho más importante los objetivos que han logrado. Así que felicito por eso a las distintas comisiones directivas con las cuales nos ha tocado interrelacionarnos en estos últimos 10 años. ¿El gobierno nacional fue importante para este crecimiento? Sí, por supuesto, sobre todo en las reglas de juego de crecer la ganadería, seguro. Se ganaron mercados, pasamos de nuevo a ser el quinto proveedor mundial de carne y en poco tiempo vamos a ir ganando posición. Argentina fue el primero hace muchísimo tiempo atrás. No sé si volveríamos a ser primero, pero podríamos todavía seguir incrementando mucho la producción de carne y la exportación. Particularmente este sector muy beneficiado de las nuevas políticas del gobierno nacional, sobre todo en lo que hace a apertura de mercado y a vinculación de Argentina con el mundo. ¿Cuáles son los desafíos a futuro que tiene el sector y sobre todo en la provincia? El sector tiene muchos, muchos desafíos. Uno, la industrialización, por supuesto, de completar los procesos y ya exportar. Yo creo que estamos muy próximos. Ya vamos a tener, yo creo que en muy poco tiempo, dos frigoríficos habilitados para exportación y va a estar saliendo carne de exportación de acá. Mejorar los índices productivos. Tenemos, estamos muy altos, tenemos mucho stock, suficiente stock, pero los índices productivos de ese stock todavía son relativamente bajos. Hay mucho para mejorar la ganadería. Todo para mejorar la ganadería, hay muchísimo para mejorar. Es un sector muy importante para nosotros y más importante puede llegar a ser. Gracias. 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 Gracias.